La geometría Primero porque la geometría me interesaba bastante, me gusta, siempre me había interesado, y en segundo lugar porque se trataba de estudiar la alhambra y de estudiar todos estos sistemas de diseño, todo lo que es el campo de la ladrillería, la arquitectura, piezas para columnas, capiteles, que eso es lo que a mí me interesaba. Tenemos día a día que estar reinventándonos, redescubriendo nuestro oficio, mejorando y avanzando, que nunca se queda anclado un artesano. Empiezo a vender ya más del 50% de mi producción fuera de Europa y a Estados Unidos. Me gusta el oficio en general y me gusta cuando yo personalmente puedo meterme al taller, yo hacer las cosas, disfruto porque me gusta tocar y me gusta un taller. Con un oficio del siglo XII estoy haciendo innovación, no puedo sacar esto adelante sin la ayuda ahora mismo. Primero, de programas informáticos para diseñar y, en segundo lugar, de todas las hojas de cálculo que se necesitan para mover los miles, millones, podría decir, de piezas que tengo que mover a lo largo del taller. Es un oficio que, como decimos los ceramistas, utiliza tierra, aire, agua y fuego. Es un oficio muy completo. Mi ilusión sería poder dejar toda esta información que yo he ido elaborando y recopilando a lo largo de 30 años. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!